Bueno, cuando me hicieron la invitación a dictar esta charla, esta es una charla supremamente complicada, muy muy complicada. No sabía si lo hicieron porque mis colegas y amigos pensaron que lo pudiera hacer diciendo cosas medianamente inteligentes o porque alguien se quería vengar de mí. Y esto lo digo por una razón, porque les confieso que hice el ejercicio espiritual de mirar con total objetividad el tema. Yo, pues, llevo desde el año 86 trabajando con el tema del derecho de autor. Mi experiencia ha sido el derecho de autor, mi formación ha sido autoralista y para mí el tema del plagio como tal y lo que significa me produce bastante escozor, me es condenable, pero adicionalmente me parece que en aras de que la discusión sea lo suficientemente abierta, lo veremos mirar sin pasiones, con total relajación y mirando todas las aristas que este tema puede tener. Y se los pongo de una manera muy particular y práctica respecto de lo que ya habíamos, de lo que ya habíamos empezado hablando con el tema y a través de lo que decía David. Y es que fíjense que cuando yo empecé a oír a David, yo decía, no vaya a decir ese caso, no vaya a decir ese caso y lo decía, y lo decía. Y es obvio, y eso que es obvio porque dentro de los tratamientos propios de la discusión de cualquier tema del conocimiento en donde nosotros estemos involucrados, hay formas, conceptos y criterios que por obviedad es necesario manejar y expresar. ¿Cuál es el truco? La forma propia y particular en que David presentó su tema de lo que yo iba a comentar del caso del ministro Gutenberg, Gutenberg, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Fue lo único nuevo que pude decir de ese tema. Segundo, el mismo tema de lo que David puso del ejemplo de la canción de Men at World. Bueno, no sé cuál fue la sensación de ustedes, pero si hacemos un taller aquí es muy posible que más de uno y de pronto me meto yo en ese bando, digo, no me sonó tan igual el tema. De pronto se utilizaron algunas notas que por coincidencias melódicas o qué sé yo, sonaba el swing que uno decía, ah, la Men at World. Bueno, muy complicado. Si ven el momento tan complicado en el que estoy, prefería estar en la discusión de la ley Lleras que en esta, pero bueno, voy a aterrizar el tema, voy a dejarlo sin apasionamientos y les digo lo de los sin apasionamientos porque a lo largo de estos 20 años he tenido la oportunidad de dictar muchos diplomados, cursos virtuales, especializaciones, etcétera, y en muchos ha sido necesario expulsar a alumnos que están tomando curso de derecho de autor por plagio. Los últimos fueron, no digo de qué país ni de qué institución ni nada, dos jueces y un magistrado de un país que en un curso de derechos de autor, en un curso de derechos de autor plagiaron. Y por aquello de que uno como que dice a lo largo del curso, tú esto tan inteligente, no podía venir de esta gente, ¿no? Y nos pusimos a investigar y evidentemente había sido un plagio burdo de muchos exámenes. Tuvimos dos casos, de plagio de otros o inclusive de quien le hizo un trabajo a otra juez, pues no sé qué tenían entre ellos, pero el señor le hizo el trabajo a ella, pero el estilo propio y particular del señor, fíjense ustedes qué interesante, el sello particular del señor, esa impronta pensolar que siempre nos han enseñado, lo trasladó al escrito de su colega, que algo le hacía uno intuir dentro de la malicia indígena, que uno de estos temas le dice, esto no es de él, los confrontamos y evidentemente había un plagio. Pero bueno, esos siempre serán temas de discusión. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Que en ambos casos se pusieron bravos. El malo resulte del paseo siendo yo. Y los argumentos iban desde el tema del conocimiento, que la libertad, que es que eso estaba en internet, que es que eso estaba en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, el ejercicio que vamos a hacer ahora va a ser un ejercicio desapasionado, porque me parece que este tema debe mirarse con una rigurosidad mucho mayor de la simple, es que colocó esta frase, esta frase, esta frase, ergo, es plagio. No, me parece que el tema debe ser mucho más estructurado. ¿Y en dónde empieza? Fíjense ustedes que cuando uno ve el tema de internet, que tiene por supuesto su responsabilidad, tanto como herramienta obvia, de necesario uso a todos los niveles, como para los que justifican que con internet y todas sus navegaciones, lo que debe darse es una recombinación de todos los saberes que están allí involucrados, y en consecuencia hagamos fiesta con eso, hay que mirar que en el escenario académico este tema se vuelve mucho más complejo y si se quiere, drástico. Porque lo que yo voy a hacer aquí es primero dar un panorama general de cómo funciona el derecho de autor en este tema, para que lo aterricemos en el panorama académico, en donde aún el plagio académico es muy condenable, así no sea un tema de violación del derecho de autor. Entonces, fíjense ustedes que ya de los últimos reportes de la... ¿Qué tal? Que no pongo la fuente, ¿no? Ahí está, ahí está. Dentro de los últimos reportes ya se está hablando que en el 2010 había cerca de 1800, o podían llegar cuando se hizo esto en el curso del 2010, que podían llegar a 1800 millones de personas conectadas a internet. Esto por supuesto trae toda suerte de motivaciones a todos los niveles, y les comento un poquito el caso de Colombia para que veamos el escenario en el cual nos estamos moviendo. Y es que en una reciente conferencia del ministro de las TIC colombianas, él mencionaba cómo en el caso de Colombia, Colombia tiene un nivel de conectividad aún bajo, estamos hablando, Colombia tendrá, no sé, 1.100 municipios, 1.200 municipios, por ahí. En este momento, sólo 200 municipios están conectados a internet. La idea dentro de los próximos, dentro de lo que culmina este gobierno, con una inversión que realmente resulta exigua, pero es la que tenemos de 650 millones de dólares, se pretende lograr una conectividad en 700 municipios. Pero no sólo en el municipio, en la parte principal de la Plaza del Pueblo y sus alrededores, sino por sistemas inalámbricos que pueda tener acceso cualquier vereda. Eso, ¿eso a qué nos lleva? A que obviamente esta fabulosa herramienta va a entrar dentro del sector académico a convertirse en una herramienta que puede traer connotaciones muy interesantes y en donde, por supuesto, yo creo que el papel de la academia, no sólo lo hablo desde el punto de vista universitario, sino también de los colegios, es muy importante porque es enseñarle a los alumnos dentro de su proceso de conocimiento de qué manera van a entrar dentro del saber utilizar adecuadamente todos los recursos que se presentan en internet. Y eso es un panorama real, que no podemos satanizar o que no podemos irnos al otro extremo de que el derecho de autor no se puede y punto. Entonces, ese es el ejercicio que pretendo hacer y vamos a ver. Y bueno, y que lo digamos con estos temas, ¿no? Ustedes ya vieron los últimos reportes en donde, dentro de las redes sociales, pues Colombia es uno de los grandes líderes dentro de la utilización de Facebook y MySpace y todas estas redes sociales y todo lo que significa la utilización de dichos contenidos. Y que David ya nos había comentado del tema de Wikipedia, ¿no? Como para ir matizando todos los elementos de esta discusión. ¿En dónde? Uno de sus cofundadores, el señor Larry Sanger, precisamente se retiró porque se volvió en uno de los más acérrimos críticos y detractores de lo que él había creado. Y seguramente ustedes lo leyeron en el tiempo, ¿cuáles eran las razones del señor Larry para haber llegado a su conclusión? Precisamente por ese peligro sin que per se Wikipedia sea una herramienta que no sirva, pues por supuesto que sirve y más tiene que ser así cuando estamos hablando de que en Wikipedia entran a ese sitio más de 400 millones de personas al mes y en donde hay millones y centenares de millones de contenidos allí involucrados que pueden ser accesibles. El problema es la forma en que la gente que las sube, las sube, y la gente en que las utiliza, las utiliza. Porque partimos de la base y yo lo he visto, y seguramente muchos de ustedes, en donde ante cualquier tema se busca en Wikipedia, eso debe ser copy-paste, cut-paste y listo. Y se da como verdad revelada. Ojo, nos estamos enfrentando frente a un qué, a lo que hablan los cultores del plagio como una recombinación y en consecuencia hagámosle a utilizar las ideas porque están libres y las estamos ahí. O dentro de la responsabilidad que tienen los centros académicos, sea cual fuere, de lograr generarle en el alumno el suficiente grado de investigación para que se accede a Wikipedia o a cualquier otro sitio, bibliografía o lo que sea, lo haga con el rigor científico que amerita para que pueda ser realmente fruto de lo que los que hacen apología del plagio están peleando. Que es precisamente que haya un conocimiento puro, real, consciente y construido a partir de toda esa información. Porque dentro de todo esto de que hemos hablado, el tema que hoy me toca hablar a mí lleva inmerso un tema de cultura de respeto del derecho de autor, que es por ahí donde debemos empezar, ¿no? Yo creo que no es solo una discusión del plagio per se, sino que también debe haber un tema de cultura de respeto en materia de derechos de autor. Colombia es uno de los países en donde a partir de los informes de la IPA y de todo, de la BSA y de todos los que hacen informes sobre estos temas, han detectado que es uno de los países menos piratas de Latinoamérica. Y de todas maneras, nuestros índices de piratería son, en el caso del software del 54, 55%, en el nivel del libro también son altos. Películas y discos ni se digan, porque hay un componente allí involucrado. Muchos atacan por el tema económico, ¿no? Pero no es solo eso. Yo he visto en los semáforos gente con el supermercedes comprando la película. Ahí no hay un tema económico, ¿no? Pero bueno, hay un tema de cultura aquí involucrado que es importante mencionar y que se traslada al tema del plagio. Como eso está ahí, como no se dan cuenta, lo que en muchas sentencias he visto de la pereza intelectual. Entonces, ¿esa es la famosa recombinación que hablan los que hacen apología del plagio? A mí me parece que no. ¿Qué clase de profesionales entonces estamos criando? ¿Profesionales ajenos con mentes no propias? Bueno, dentro de esta carreta inicial, paso al segundo escenario, que es que miremos el tema del derecho de autor desde el punto de vista general, en muy pocos minutos, por supuesto, para que veamos el escenario en el que nos vamos a meter. Y en una primera instancia, tenemos absolutamente claro que el concepto de autor dentro de los países de tradición jurídica latino-continental y en la misma construcción que nos vino de Europa desde posteriores de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, el autor es la persona que crea la obra. Fíjense ustedes, la misma declaración de los derechos humanos lo ha venido diciendo desde el año 48 en el artículo 27. Y es en razón de sus producciones en el campo literario-artística que la obra es protegida. ¿En quién? En el autor, en el creador. Eso nos lleva al segundo escenario. Y ahí, de esta generalidad, verán ustedes que entraremos a las particularidades propias de mi charla. Y es que por esa misma condición de titular originario, se le conceden a ese autor unos derechos de contenido moral, derechos sagrados, que a muchos de los que veo acá, que conocen el tema, no admite discusión. Lo dicen los convenios internacionales, lo dice nuestra decisión andina 351. Son derechos perpetuos, silanielables e irrenunciables. ¿A qué? Entre otras, a que se me respete la paternidad. A que ese hijo que yo cree, que es fruto de mi intelecto humano, yo tengo todo el derecho de que, ante cualquier forma de utilización, esa obra se dé, se sepa que es mía, que es fruto de mi expresión. Y lo mismo el derecho de integridad, que se circunscribe a esa capacidad que tiene el autor, a que toda obra que sea utilizada, ya sea por un tercero que adquiere los derechos, no se deforme, ni mutile, ni atente, contra el decoro de la obra, o la reputación del autor. En el tema de limitaciones, pues obviamente no lo hablaré, porque será un tema particular que será tocado en este foro, pero sin duda alguna, es un tema que viene de la ley, como esas restricciones reconocidas, tanto por los convenios internacionales, como nuestras leyes, en donde se dice, hombre, el derecho de autor, sin duda alguna, reconoce un conjunto de derechos a los titulares respectivos, pero sin duda alguna, también existen otros derechos, como el derecho a la información, a la educación, a la investigación, etcétera, en donde el derecho de autor debe dar un paso al lado, y si se cumplen ciertos requisitos, entran estas limitaciones y excepciones a operar, entre ellos, el tema del derecho de cita, y todo ese tema de las comillas, las fuentes, y que en su integridad, se les comentará. Y ahora sí empieza Cristo a padecer, porque ya tenemos el autor, ya tenemos los derechos, y entonces, bueno, ¿qué protege el derecho de autor? Y el derecho de autor, en su sabiduría, manifestó que simplemente, se protegen las obras literarias y artísticas, que puedan reproducirse o definirse por cualquier medio conocido o por conocer, como manifestaciones del intelecto, que pueden ser objeto de conocimiento por el público, en fin, pónganle la definición que quiera. Que ojo, lo que acabo de decir, es muy posible, que lo tenga contaminado, por la gran cantidad, de autoralistas y personas, que a lo largo de 20 años, me han enseñado el derecho de autor. Entonces, es muy posible, que yo, cuando hablo de qué es obra, me salgan palagritas, que, es como lo decía Delia, como lo decía el profesor Antequera, ¿no? Entonces, ese elemento, ténganlo ahí, porque, como les digo, no hay nada nuevo debajo del sol, como decía el mismísimo doctor Antequera. Tan ello es así, que, si eso fuera así, y hubiera algo nuevo debajo del sol, solo existiría una novela venezolana, porque todas son iguales, la liñita que está en el campo, que llega a la ciudad, entra a una casa, se enamora del galán, a la mitad todas quedan ciegas, y al final se queda con el galán, y resulta que era la dueña de la herencia. Ahí les dije, por lo menos 20 o 30 novelas, ¿o no? Ojo, ojo con ese tema. Formas de expresión y materialización de la idea. Y ese tema de la obra, nos lleva a que, cuando ya estamos en frente de una obra, la misma ley, la misma doctrina, han dicho, bueno, pero, ¿cómo vamos a proteger esa obra? ¿Qué es lo que se protege de esa obra? Y vamos a los criterios, de protección que normalmente nos han enseñado cuando nos incursionamos en el tema del derecho de autor. Y entonces estamos hablando de que nos dicen en una primera instancia, el derecho de autor no protege las ideas, ni métodos, ni procedimientos, sino la forma en que ellas son expresadas a partir de mi intelecto humano. Con la originalidad, con ese sello personal, con esa impronta personal, que yo le imprimo a esa creación, para que una obra de similar naturaleza a la de David sea auténticamente mía, así tratemos el mismo tema, pero porque yo le imprimí ese sello particular en especial. Y no lo dicen así. Y si ustedes van a buscar fundamentos internacionales y nacionales, van a encontrar todos, desde el convenio de Berna, desde los tratados de Internet, la decisión andina, el antiguo artículo 6º de la Ley 23, en todos se dice exactamente lo mismo. Las ideas no son protegibles, sino la forma en que ellas se expresan. Segundo, que la obra tenga originalidad, en términos de que haya esa manifestación del intelecto de carácter auténtico y con el sello particular del autor, no confundir con novedad. Y en general, pues los demás criterios que digamos no vendrían tanto al caso, que fíjense ustedes que en sentencias de la Corte Constitucional Colombiana es lo que reiteradamente se ha venido protegiendo. Dicha protección está condicionada al cumplimiento de los siguientes presupuestos. El derecho del autor protege las creaciones formales, no las ideas. No la originalidad es condición necesaria para la protección. ¿Esa reacción de quién será? Ojo, sigo con mi ejercicio espiritual de ser muy aterrizado en el tema. Pues yo hice una labor encomiable, ¿no? Las comillas, porque salían de la sentencia. Pero el que escribió esta frase, ¿será que leyendo todo construyó esa frase? Porque sí. No sabemos. Vuelvo y repito. Podemos estar contaminados dentro de ese escenario. Y vuelvo y repito, lo digo para que tengamos todos los elementos de juicio necesarios, no para determinar un tema con el calor y la ardentía del momento, sino con los argumentos jurídicos, doctrinales y de apreciación racional que debemos tener. En consecuencia, esos temas es necesario tenerlos. Por eso es que si ustedes se fijan y miramos en otros escenarios como Estados Unidos o como la misma España, ¿no? Ya se han venido presentando muchísimos casos. Es que me puse a buscar casos en donde supuestamente se hacen plagios de diferentes obras que se han presentado a lo largo de la historia. Y encontré que desde Mel Gibson en su película Apocalipto, que la había copiado de un mexicano. Encontré también a Disney con el Rey León que 30 años antes había sido una historia de Tezuka Osamu, ¿no? En donde la obra se llamaba Kimba, Kimba, Simba. Encontré también a George Lucas con su Guerra de las Galaxias. Encontré hasta Steven Spielberg y ti, los que vimos y ti, ¿no? También, supuestamente, supuestamente, fue un plagio. Nemo de Disney, Akiro Kurosawa, Alfred Hitchcock. En fin, este ha sido un tema recurrente y por eso es que cuando uno se pone a ver de qué manera debe verse el tema es donde yo digo que no lo podemos ver dentro de una visión muy cerrada y objetiva, sino buscando un escenario o construyendo unas herramientas que le permitan a uno mirar el tema de una manera más concreta pero con un entorno claro, sobre todo porque si lo manejamos de manera muy sesgada el derecho de doctor sin duda alguna se puede volver una cortapisa para el desarrollo de las ideas que por supuesto no es lo que buscaba el desarrollo de las ideas. Eso ya lo dije, está protegido. No, hasta allá no podemos llegar y por eso hemos visto herramientas como la del doctor David yo también soy malo para el francés Senefer ¿no? Doctrinas de la convergencia en fin, una cantidad de doctrinas que ha creado la justicia anglosajona buscando mirar el tema de una manera objetiva ¿no? Pero miren reconociendo bajo esas doctrinas que se deben buscar herramientas analíticas que le permitan a uno determinar en dónde está el plagio pero teniendo en cuenta que pueden existir expresiones protegibles perdón, no protegibles que surgen de manera normal que fluyan normalmente dentro del desarrollo dentro del desarrollo de una idea. Esta es otra herramienta que han venido utilizando pero sin entrar en casos de esa naturaleza les voy a poner casos muy concretos para que ustedes lo tengan dentro de su dentro de su disco duro dentro de estas dentro de estas discusiones y es la siguiente fíjense ustedes que este caso es muy interesante porque este señor este señor Lander había era un macho en Scrabble en Estados Unidos se había convertido en campeón de todas las modalidades del juego hasta que un día tuvo la idea de ole hago hacer un manual de Scrabble obviamente al hacer ese manual de Scrabble y ponerlo al alcance del público etcétera con que problema de propiedad industrial se topaba con el tema marcario cierto entonces por eso el señor se fue a los creadores del juego Scrabble Publisher para que le autorizaran el uso de su marca en su juego y obviamente esa empresa que le dijo puede ser pero pues toca mirar lo que ha escrito porque de pronto se puede afectar la reputación del juego o que se yo ¿no? y se lo dieron y lo que acontece siempre ¿no? yo te llamo y no lo llamara ¿qué pasó acá? que esta empresa lo que hizo fue traer a sus grupos de trabajadores a decirle señores escriban ustedes un manual con la idea como la de este señor es lo que se supone vuelvo y repito es lo que se supone y sacaron su manual de Scrabble ¿no? se imaginarán al señor Lander ¿no? y pues obviamente se interpuso la demanda correspondiente la corte de distrito en una primera instancia si condenó a esta gente porque les dijo que uno de los criterios que se tuvo en cuenta fíjense ya estamos armando hay un escenario de criterios a tener en cuenta uno de los uno de los elementos que se tuvo en cuenta para considerar que había habido un plagio era porque esta empresa accedió a la obra de Lander es decir ya había ahí un indicio de que podía potencialmente ser plagiario porque si tenía la obra si se demuestra que había tenido la obra las posibilidades de que ya trabajando el tema en un segundo escenario bueno por lo menos ya sabemos que ahí se que ahí se presenta y en consecuencia encontró que la empresa había accedido a la obra que había habido mucho parafraseo de la obra que había habido mala fe y que se había utilizado la obra de manera sustancial en apelaciones en apelación la corte del noveno circuito ya dijo otra cosa dijo no señor no señor existen ideas que solo se pueden expresar en un rango muy limitado ideas comunes y el hecho de hacer un manual para juzgar Scrabble ustedes creen que frente a dos manuales de la misma naturaleza vamos a encontrar contenidos muy similares en los dos manuales obvio en un manual para aprender a tocar guitarra obvio en un libro para aprender a inglés obvio habrá cosas en las cuales la forma usual en que se presentan unas ideas no pueden ser del mismo del mismo género entonces si ven el lío en que me metió Juan Francisco sin duda alguna ello no quiere decir que ah no es que todas las ideas comunes pues ahí están y entonces justifiquemos el plagio no ojo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que el tema hay que mirarlo con mucho más rigor del que se piensa fíjese muchas de las ideas que expresó David al principio las iba a decir yo y por eso David es plagiario por supuesto que no por supuesto que no y muchas de ellas o al revés dejemos así claro pero miren como para poner todo en el todo en el todo en el entero en este caso en este caso en el año 89 unos esposos los esposos Metcalf crearon una historia relativa a todo lo que acontece en un hospital de una ciudad de un suburbio deprimido de los ángeles con mayoría afrodescendiente todo lo que acontece en una sala de urgencias de un sitio deprimido entre otras cosas cualquier ciudad de cualquier país cualquier país del mundo y estos estos esposos eran muy amigos de este señor y él les dijo uy yo conozco a Boco muestre a ver esa historia y yo se la llevo a ver si de pronto puede haber la posibilidad de que hagan una 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 producción y entonces se la llevó se la entregaron a Boco se la entregaron a la CBS y no pasó nada hasta que en el año 2000 salió al aire ciudad de los ángeles con el mismo escenario con el mismo escenario de un hospital de un deprimido suburbio de los ángeles con del hospital y los médicos así decía la sentencia en fin con una cantidad de escenarios tan puntuales que aquí la corte dijo hombre esa es esa aquí más que ideas que fluyen naturalmente ya se utilizan ya se utilizaron ideas no necesariamente de las que normalmente deben fluir dentro de historias de esta de esta naturaleza y condenó pero fíjense que interesante obviamente aquí no vamos a discutir si la corte se equivocó o no pero fíjense que por lo menos independientemente de que se haya equivocado o no tuvo una estructura para el desarrollo del caso a simplemente mirar no eso son simples ideas y pues las ideas son libres y chao o o o le si eso es la misma vaina condenemos no el rigor fue mucho mayor dentro de ese dentro de ese escenario bueno y nuestro amigo Dan Brown no que todos lo conocieron lo mismo será que quienes lo demandaron y así sucesivamente tenían el monopolio para poder haber escrito sobre esa supuesta teoría de Jesús que no murió que se casó con María Magdalena que se fue a Francia que tuvieron un hijo y que todavía alguien por ahí hay rondando en este mundo de descendencia directa de de Jesús eso podrá ser apropiable por alguien por quienes demandaron a Brown por Dan Brown o por los sucesivos personas que escriban sobre el tema por supuesto que no por supuesto que no entonces fíjense todas las aristas que se han venido presentando este simplemente fue un caso reciente del año 2009 lo mismo las cortes no no condenaron una película fundada bajo el desarrollo de lo que acontece en una película en donde el escenario principal son las cárceles en donde normalmente que acontece en las películas de esa naturaleza al protagonista lo meten a la cárcel y siempre es inocente ¿qué otra? hay fuga ah la golpiza en la entrada la golpiza en la entrada temas de homosexualismo el que se la monta ¿o no? el que se la monta y sigamos sigamos podemos hacer un listado aquí juicioso y nos pueden salir 20, 30 40 ideas o conceptos comunes que deben fluir dentro del desarrollo de una de una de un caso de esta naturaleza en consecuencia por eso les insisto si nos ponemos a hacer ese listado van a salir 40 coincidencias es decir 39 fueron plagiat perdón los que hicieron la película posteriormente a esos guiones serían plagiarios a pesar de todas esas decenas de coincidencias no necesariamente no necesariamente bueno y así el caso de aquí haciéndole homenaje al doctor Juan Francisco de la misma jurisprudencia la misma jurisprudencia española también ha traído en este caso herramientas del sistema del copyright para analizar este tema que estaba vinculado con situaciones de los western que usualmente se manejan dentro de producciones de esta naturaleza y pues tampoco condenó bueno entonces ese es el primero la carreta el segundo el escenario sobre el cual nos estamos moviendo en donde por supuesto no toqué el tema de la limitación de excepciones y el derecho de cita porque lo tocará el doctor Monroy y por supuesto el tema penal que también será tocado y será abordado más adelante pero ya cuando entramos al plagio en el ámbito universitario como en troca todo esto que yo estoy diciendo y bueno la situación puede ser a mi juicio más rigurosa y más rígida porque es que cuando estamos hablando del plagio universitario estamos hablando de dos cosas a mi humilde opinión a toda esa engranaje jurídico que les acabo de hablar de manera muy rápida pero también a comportamientos entre comillas plagiarios que sin ser violación del derecho de autor también deben ser condenados en el ámbito académico porque de eso se trata precisamente de eso se trata de que estamos en un proceso en donde ustedes entran a un centro educativo a nutrirse a aprender a interpretar a consolidar un criterio propio a partir de todo lo que se de todo lo que se dice y pues para ello creo que lo más obvio es hombre y que es plagio y que es plagio y entonces cuando hablamos de y que es plagio hice lo que muchos de mis colegas han hecho es una definición legal no es una definición coloquial doctrinal del tema encontré algunas en el glosario de la OMPI donde un glosario que la organización mundial de la propiedad intelectual sacó en el año 80 en donde determina muchos de los criterios que están involucrados dentro de la propiedad intelectual y miren como lo define es el acto de ofrecer o presentar como propia plagiar en su totalidad o en parte la obra de otra persona en una forma o contexto más o menos alterado ¿no? como que no le queda uno claro ahí ¿será que plagiar solo es cuando se altera o cuando es la reproducción igual? ¿no? no ha de confundirse el plagio con la libre utilización de meras ideas o métodos de creaciones de otra obra al crear una obra nueva original ¿no? en nuestro consabido diccionario la real academia de la lengua española ¿no? copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias y entonces aquí los abogados sustancial que es sustancial y si a eso le metemos el tema del derecho de cita la relación que tiene con este tema cuando se paga por el producto que es una persona en un trabajo y yo puedo presentarle como bien pero ¿por qué? ese es uno de los temas que voy a tocar gracias por su comentario sin duda alguna es uno de los temas que voy a tocar que es tristemente muy recurrente ¿no? el plagio consentido que llaman plagio sin sentido y consentido por las bueno el parafraseo ¿no? que a muchos les gusta ¿no? explicación o interpretación ejemplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible ¿no? para hacerlo más claro o inteligible hasta suena como de alguna manera abusivo será el autor no lo dijo tan alrevesado que venga yo le ayudo ¿no? entonces el parafraseo fíjense son ideas que tomo para expresarlas de la manera en que yo creo o cogí el texto y lo readeco lo transformé lo parafraseé para que quedara en un contexto similar entre comillas más claro pero diciendo lo mismo no mis ideas propias sino las de otras con una forma de expresión alterada ¿no? entonces fíjense estamos en el en el en el en el parafraseo eso ¿a qué nos lleva dentro de la ubicación del problema que estamos hablando? vimos que en el escenario general el tema es clarísimo bueno son clarísimas las las dudas que se pueden generar y esa frontera de la cual difusa o ese hilo delgadito que podía haber frente a este a este tema pero yo digamos que por experiencia por todo lo que leí por todo lo que he conversado con mis colegas en fin me parece que el tema en el ámbito académico se ubica dentro del siguiente contexto desde los mismos desde el mismo colegio desde el mismo colegio la cultura del copy paste lo tuve yo hace algún tiempo de un sobrino que llevó a una amiguita de que tenía que hacer una tarea porque no tenía internet yo vengan acá y yo les hago once y toda la cosa cinco minutos duró en mi casa yo pensé la tarea sí, sí, sí aquí la la tengo cuando se usaba el disqueta aquí la tengo y se fueron punto ya ya y le era normal le era que vamos a perder más tiempo si eso está en internet y no quiero saber más cómo fue que presentó ese 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 trabajo vuelvo y lo repito si me ha pasado con magistrados y jueces de países latinoamericanos de ahí para abajo entonces hay un tema también hay de de cultura bien bien complicado segundo en la masificación de las tecnologías de internet que lo 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 menciono respecto de lo que había comentado al inicio que sin duda alguna estamos frente a una herramienta maravillosa que hay que reacondicionar para que reacondicionarla para que se convierta en una herramienta enseñanza de óptima de enseñanza y difusión del conocimiento no en una herramienta para llegar a la conclusión de que en consecuencia él como todo está ahí y no se sabe qué es de quién muchas veces de lo que pasa en Wikipedia hagamos fiesta el tema de la apropiación de las ideas que era lo que yo les comentaba apropiarse de las ideas en el contexto académico es una violación al derecho de autor no bueno digamos en principio no no pero en el ámbito académico el tema ya es diferente porque de lo que se trata es precisamente que en esa aprehensión del conocimiento y la utilización de todas las herramientas que existen en la en la en internet o en las bibliotecas etc que es en última lo que le interesa a la universidad que ese estudiante forje sus criterios y consideraciones propias o que si utiliza ideas de los demás pues lo diga cuál es el problema y por eso es que hemos visto que sistemáticamente muchas universidades a través de sus reglamentos de propiedad industrial de sus manuales y demás establecen situaciones en las cuales puede haber condena de ese comportamiento vuelvo y repito no desde el punto de vista del derecho de autor porque no sería violación pero sí desde el punto de vista de la ética como estudiante de la ética profesional que hace que también sea reprochable obviamente otro de los elementos que encontramos en la universidad es precisamente el plagio burdo o el inteligente tal cual la obra y le pongo mi nombre o el inteligente lo modifico de tal manera incluido con el parafraseo para que la obra que es de ese autor que encontré por allá en internet quién sabe quién será le hago ciertos cambios para hacerlo pasar como si fuera fiel expresión mía sin reconocerle los créditos al otro personaje y no solo los créditos porque se le utilizó toda la obra además de todo que tuvo que haberle pedido a ese titular de la obra original permiso permiso entonces encima de todo la vulneración la transformación de la obra y la violación al derecho moral fíjense aquí combina el derecho patrimonial con el derecho moral falta el reconocimiento de la autoría que es un tema digamos también en muchos escenarios académicos tristemente recurrente todo esto que estoy diciendo en últimas ya se empieza a volver como como ya de decantación o muchas de las conclusiones que hemos visto ¿no? el tema del copy paste del cut paste y por supuesto el plagio cómplice el plagio cómplice que lo hemos visto ¿no? le hago el trabajo de lo que quiera hasta ahí por ahí una empresa ¿no? y uno solo solo asume el esfuerzo intelectual de colocarle nombre y uno de pronto hasta lo deben entregar a uno con nombre y todo de pagar de pagar y fíjense eso ya es un tema de cultura es un tema de cultura estamos comprando el último examen sobre el plagio universitario en materia de derechos de autor sin entrar a desarrollar y hacer un examen crítico juicioso y analítico de lo que pasa de lo que pasa con este con este tema que por supuesto es condenable desde todo punto de vista bueno y antes de llegar a las a las a las conclusiones no sé cuánto ¿estoy bien de tiempo? perfecto y antes de llegar a las a las conclusiones quería presentar me puse a escarbar en internet muchas situaciones en las cuales este tema se ha venido manejando David ya lo había mencionado el caso de los notarios el caso el caso del ministro Gutenberg y la lista y la lista sigue pero en este mire es un caso bien interesante parte de la universidad de Northwestern en donde en un trabajo que se hizo en una tesis doctoral ¿no? 47 eran idénticas a dos fuentes no citadas entonces fíjense digamos ahí el tema el tema fue claro es que la textualidad en 90 páginas en 47 ahí ustedes tendrían dudas en condenar por plagio ahí no habría la más mínima duda pero por supuesto además dos fuentes no citadas no se solicitó la fuente no se puso las comillas que sólo como abre bocas con poner comillas y la fuente del autor hubiera sido suficiente claro así hubiera puesto las comillas como alega que eso fue derecho de cita imposible ¿cierto? para empezar ¿no? además de los temas de las sanciones académicas el tema de que aún si se hubiera puesto comillas hubiera sido desde el punto de vista del derecho de autor la reproducción de obras de otros autores cuya autorización se requiere pero segundo pues obviamente la universidad le hubiera dicho oiga la tesis debería ser suya no de otros entonces fíjense que habría reproche desde el punto de vista del derecho de autor pero también desde el punto de vista académico como tal pero acá simplemente fue eso y fíjense lo que dijo la corte esto si fue un parafraseo mío ¿no? porque la corte lo dijo de una manera mucho más brutal ¿no? su intención no era engañar sino pereza intelectual pereza intelectual pero de todas maneras partía de la base que el plagio lo que busca es engañar así sea fruto de la pereza intelectual miren que interesante este candidato a PhD ¿no? director de su director de tesis ¿no? su director de tesis el del señor Faulkner ¿no? permitió que copiara material de su autoría otra modalidad de plagio consentido ¿por qué razón? no sé no sé el tema es que permitió que hiciera pasar como propio material suyo entonces digamos desde el punto de vista del derecho de autor independientemente de que el derecho moral no es renunciable y que si se alega derecho patrimonial pues simplemente se dice no pues es que fue el mismo autor el que lo consintió pues no habría un problema de derechos de autor salvo el tema de la renunciabilidad en fin pero ya pasándolo desde el escenario académico la universidad lo que dijo es primero que el profesor Frost el director no podía renunciar a la